¿Qué onda pochelle? ¿Qué onda pochelle? Hey estoy aquí en mi nuevo lugar voy a vivir aquí aquí un señor me va a alquilar un cuarto 75 dólares y vamos a vivir aquí y hoy vine aquí a comprarme unos nuéganos y aquí aquí haciendo salvador a las personas no así se vive aquí Hey les voy a enseñar brevemente a mi nuevo lugar donde voy a alquilar como les digo me lo van a alquilar en tres coras 75 dólares y me lo dieron hasta muy hablado ya ve sofacito ahí para poner los piecitos y la vista que tiene excelente Hey como estamos la verdad dicho por mucho tiempo he querido vivir en un lugar como este en una comunidad no tengo trabajo voy a alquilar mi casa y voy a venir a vivir aquí me voy a ahorrar mucho dinero voy a pagar 75 dólares aquí todos los gastos incluidos tengo un baño ya me lo dieron amueblado con un sofá voy a estar en mi cama mi televisión y voy a estar viviendo aquí no a primero dios me va a ir bien y la vista es excelente y y aquí me gusta a mí vivir en estos lugares la verdad siempre he querido vivir en un lugar como este y aquí está la vista no de la ventana aquí estamos en la fortaleza me vine a vivir aquí a la fortaleza un rato quiero vivir en a ver qué se siente no recordar cuando estaba en la capital y vivía en el entonces vamos a hacer lo mismo aquí en en cibar y estamos aquí en la fortaleza y pues si no es gran cosa no pero tiene su pilita su baño ya con una pintadita una limpiadita se va a ver diferente y me gusta no realmente vivir en estos lugares me ve bien cómodo todo es más barato aquí puedes venir en contra de todo la gente bien amable y ahorita voy por mi nueva dono eche lee con la chile eche lee yo tengo un niño igual a él pero es más ruido el suyo y el mío tiene ojos grises y le voy a enseñar aquí como la gente se gana el dinero que humildemente con permiso y aquí estamos en la comunidad nuevo israelí y aquí la señora y está con su venta cita a pura leña momma a pura leña mire son mejores así con el cocinado con leña lo mejor es así quedan más ricos ahí está bien tiene más sabor así y cuánto se gana en un día aquí mamá si no le molesta que le pregunte hay poquitos pero mi modo para irla pasando aquí por lo menos ahorita voy a ver quizás unos 15 dólares le va a ganar unos 8 ajá algo así como 8 por el aceite que está bien caro todo está caro ahorita es para que la gente vea como aquí la gente se rebusca me la señora está haciendo todo este trabajo por 8 dólares ves lo que ella va a ganar tal vez un día bueno gane unos 20 dólares pero también así como gana esos 20 dólares también le va a costar hacerlos o no mamá y aquí es caliente y más con este fuego aquí adentro le digo la calor se siente permiso momma y esto es straight hood right here y pero aquí no está muy cerca de la quebrada usted no tampoco ha retirado y porque si no la lleva el agua a mí me llevo mi casa de verdad allá al otro lado en la guía allá vivía yo y si mi casa si se la llevo el río me quedé sin nada aquí estoy de posada que la suegra de mi suegra me ha dado donde está el paramiento y aquí tenemos una gallina y así la vida es difícil aquí en el salvador pero como ella dice perdió su casa se la llevó el río está aquí donde la suegra pero ella no sea chica y todos los días aquí estamos trabajando la calor miren como está sudando la señora está perra la calor aquí pero hay que ganarse ese dinerito si o no momma si así es cuesta ganárselos cuesta para tener 8 dólares hay que quemarse aquí hay que quemarse las pestañas un rato cuesta si cuesta ganarse más que ahora todo caos los frijoles los libres frijoles está carísima antes de hablar para los frijoles vamos a sacar porque está dura la vida aquí escuché que dijo que había perdido su casa y si alguien le quiere ayudar aquí a la señora le vamos a dar el número de teléfono ¿cuál es el número de teléfono? el área de 503 es el 69 88 61 88 si alguien le puede ayudar aquí a esta familia hágalo porque la gente realmente necesita ayuda voy a dejar el número de teléfono en descripción y si alguien le quiere mandar contáctese con ella y esta gente aquí realmente necesita la ayuda pienso que esta señora estaría mejor con un tambo de gas la verdad dicha pero con una de cocina o con una de cocina ¿no? pero hay lo que hay para que vea que aquí uno resuelve con lo que hay ¿no? pero realmente si se pudiera una cocinita para la señora o algo para la señora pues se les agradecería ¿si o no mamá? si le agradecería mucho que me regalaran una a mi cocina ahí con gas para no estar así quemándome se los agradecería mucho si me la donaran si me ayudaran con mi cocinita primero dios alguien va a ver este video y se la va a mandar mamá primero dios así va a ser le pido a dios que sí gracias hola bueno este bueno ya me voy señora vamos a ser vecinos aquí la vamos a estar viniendo a ver y si alguien le quiere mandar algo ya sabe ahí le vamos a dar el número de teléfono en la descripción y ella dice que necesita la cocina y primero dios se la vamos a traer pronto pase buenas tardes y aquí ya me voy con mis nuevas gracias 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 adiós 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 muchacha adiós hipote adiós vues es no chile hipote vues es no chile mira vues es no chile adiós mamá adiós vay hey you know this is my new spot right here diciendo ¿a quién vamos a estar viviendo? esta bien aquí me gusta me vine a dar una vuelta a mashita aquí en el nuevo vecindario donde voy a estar viviendo como les comenté he tomado la decisión de alquilar mi casa tal vez me den unos 600 700 por ella y entonces voy a vivir aquí le daré una vuelta a��鼓 he venido aquí antes pero para que vean aqui en el vecindario y stop y привет Aquí es donde desemboca el río, es uno de los lugares más peligrosos aquí de esta comunidad. Y ahí es donde se han llevado las casas. Aquí se han llevado las casas, se han arrombado todo. Hey hermano, es mi nuevo vecino. Yo ya sabes. Aquí estoy con mi landlord que me va a alquilar aquí el señor. A ver si no me voy con el río. Se ha rebalzado, se rebalza el río aquí la verdad dicha. Y es bien peligroso. Se lo va a llevar, ¿verdad? Sí. Es el río aquí, pero es cool. Voy a estar viviendo aquí, no sé, un par de meses, un año. Quiero ahorrar algún dinero y voy a alquilar mi casa. Primero voy a comenzar a trabajar en dos semanas. Entonces todo va a estar bien. Voy a seguir grabando pero... Quiero estar aquí con la gente, no realmente. La única manera que lo voy a hacer es si vengo aquí donde está la gente. Straight in the hood. Entonces... Ya tú sabes, ¿no? Aquí vamos a estar viviendo un rato. Straight in the hood. Ya casi vamos aquí a la salida de aquí, la comunidad Nueva Israel. En mi nuevo hogar. Y vamos a ver cómo los va aquí, ¿no? Primero Dios los va a ir bien. No vamos a tener ningún problema. Y... Straight in the hood right here. Real deal, Holyfield, you know what I mean? Hey, cambien fuera. Se les aprecia, se les quiere. Un big shout out to everybody from Cali. Everybody from Texas. Everybody from New York. All of the East Coast, D.C. You know what I'm saying? El Barrio Fino right there. The DMV. All of that. Big shout out to everybody out there. Everybody from Spain. De Australia. A toda la banda ahí de México. Y a todos los salvadoreños que me ven. Y aquí estamos en el Pulgarcito de América. Hey, estoy aquí con mi amigo. Compañero de trabajo. Hey, este compa es ahí un profesional ahí en la industria del call center. Un gran amigo. Hey, dale un saludo ahí a la familia, pues ni te creo. Un saludo ahí a toda mi familia, a todos mis cheros ahí que puedan ver el video. Y pues a mi señora también ahí un saludo. Te amo mucho, mi amor. Hey, un gran saludo a toda la comunidad del call center. A todos los call centeros. Se les quiere, se les aprecia. Aquí viene el hombre de camillar. Antes era mi jefe. Mi compañero ahí, pero gran amigo. Hey, gusto verte, hermano. Ya tú sabes.